Buena gente, ¿cómo estamos? Seguimos con estos vídeos de armas SSR para que les saquéis su máximo potencial, analizaremos digamos su combo de ataques, su habilidad, tanto la ulti como la habilidad normal de la tecla 1, luego sus dodges, ¿de acuerdo? Que ataques tienen con los esquivas, luego pasaremos a hablar sobre los dupes, que en ese personaje también es bastante importante, es un personaje que no es muy complicado, a diferencia por ejemplo de 0, el anterior, que era ciertamente más complicado porque tienes que stackear y demás, este es más sencillo, este healer No he dicho que arma, perdón, es la arma de coco, ¿de acuerdo? La vara, la vara de hielo está aquí, ¿de acuerdo? De los probablemente mejores healers que podéis jugar si vais a un rol de healer, obviamente un healer puede acompañarse con por ejemplo DPS o tanque, pero si vais de healer creo que este lo tenéis obligado porque realmente es el, es de los que cura más con un efecto continuado, ¿no? Entonces está bastante bien gracias a sus habilidades, entonces vamos a empezar con sus ataques, su combo de ataques, tenemos de momento el salto, vamos a empezar mejor por lo más básico que son los 5 ataques normales, ¿vale? El último es el que hace más daño, ese justo, ¿de acuerdo? Hace un casi 120% de daño por ahí, hace bastante buen daño, por lo tanto si hacéis ataques básicos con esto, pues procurar hacer el quinto golpe, ¿vale? Después tenemos el ataque pesado, el ataque pesado tenéis que hacer un ataque ligero antes de poder hacer el ataque pesado, por ejemplo, voy ahora a hacer un ataque pesado directo y veréis que no hace nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenéis que primero hacer un ataque ligero y luego ya hace el pesado, que como veis levanta y cae esta vivienda, no es de los que más daño hace, hay otros que hacen más daño, pero bueno, que sepáis que también tiene ese tipo de ataque Luego, salto más 5 ataques seguidos, donde el quinto, como suele ser, es el que hace más daño, ¿vale? Y finalmente, salto más ataque pesado, que hace pues un daño bastante decente, que cae una lluvia, pero en este caso encima de ti, ¿vale? Esto en cuanto a los ataques normales, luego los ataques de esquiva, tenemos la esquiva normal, como cualquier personaje, inmunidad de medio segundo Luego tenemos la esquiva más ataque, que lo que hace es lanza una lluvia hacia la dirección donde tú has esquivado, es decir, si yo esquivo por la derecha, pues tiro una lluvia por la derecha, ¿vale? Básicamente, bastante simple Y finalmente, una habilidad que para mí es bastante importante, pero que nadie la usa, que es que esquivar sin poner ninguna dirección Es decir, el personaje quieto, tú esquivas hacia su ataque y crea esta aura, ¿vale? Como ves, mientras tengas posibilidad de esquivar, crea esta aura Y, bueno, haciendo daño, ciertamente decente Ya comento que no es la arma que más daño hace, pero bueno, está bien porque se afinaran sus habilidades de congelación, habilidades que pueden hacer daño Y está bastante bien, y es una habilidad en este caso de área, que para pulls bastante grandes, va bastante bien Algo que no he comentado, que también es muy importante, no sé si os habéis fijado, y es que las esquivas cargan La esquiva normal no, esta de aquí no, ¿vale? Pero las otras dos esquivas, la esquiva más ataque, tanto estático como movimiento, cargan la última ¿De acuerdo? Si os fijáis ahora, voy a hacer un esquive, por ejemplo, el de sin moverme Y veréis que ahora he cargado mi ultimate, ¿de acuerdo? Es básicamente porque este tipo de esquives te dan puntos de carga para la ulti, ¿vale? Y luego finalmente, lo que es la propia ulti, la de arma, que no puedo usarla porque justamente me salen las otras opciones Básicamente es una área, bueno, antes de la ulti, la habilidad, área de healing, normal, cura por el tiempo Es, pues se puede mover, o sea, la de healing eres tú, ¿no? Entonces pues curas por el tiempo Básate simple, no habla nada del otro mundo Cura un 95% del daño de arma, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la ulti, que es muy similar Aunque, bueno, visualmente pues deja una zona escarchada y demás Pero en este caso cura un 120% de daño de arma, es decir, cura un poquillo más Pero lo más importante es que la área, esta zona de área, digamos que elimina todas las desventajas Y las desventajas que pueden venir a los que estén en esa aura de ulti, ¿de acuerdo? Cosa que, bueno, cuando vas en un PvP y te aplican unas ventajas a tu equipo Tú tiras eso y las sacas todas Y durante esos 6 segundos que dura la ulti, o la área de ulti, digamos, no se puede ponerle desventajas a tu equipo ¿No? Cosa que está bastante, bastante decente Vamos ahora a hablar de los dupes En cuanto a los dupes, el primer dupe, la primera estrella que tú le puedes dar a tu arma, a tu personaje, Coco Es una habilidad, una pasiva de cura, que es básicamente cuando tú esquivas Como veis, este personaje se centra mucho en esquivar Cuando tú esquivas, generas como, digamos, un NPC a tu lado, una vejita, se le suele llamar Que cura al aliado con menos vida que haya en tu equipo, ¿de acuerdo? Si me equivoco, a menos de 15 metros tiene que estar tu aliado Entonces, simplemente le cura un 25% el daño de arma, pues se lo cura a tu compañero ¿De acuerdo? Aparte que recarga puntos de ulti, ¿de acuerdo? Cosa que está bastante bien Entonces, tú cada vez que esquivas, este personaje, cada vez que tengas puntos para esquivar Tienes que esquivar sea un esquive normal, sea un esquive con un ataque Lo haré Un ataque de estos, ¿vale? O sea, el esquive quieto, el que tú prefieras Pero que sea un esquive, porque de esta forma tú creas, vas creando abejas Abejas, abejas Que van curando Ojo que, si verdad, hay que tener en cuenta que tiene un cooldown de 25 segundos Las abejitas, ¿de acuerdo? Entonces, no hagáis siempre a la vez Es decir, que no gastéis las 3 para invocar 3 abejas, ¿vale? Gastar una Y tened en cuenta que dentro de unos pocos segundos, unos 20 segundos Podéis invocar otra Entonces, eso tenéis que tener siempre muy en cuenta, ¿vale? Luego, segunda y cuarta estrella Sin más, lo típico de que te suelen estadísticas del arma En este caso, la vida del arma, ¿vale? En cuanto a tercera estrella, esta afecta a tu ultimate La ulti de Coco Que en este caso lo que otorga es inmunidad durante unos segundos Durante que dura la ulti Tus aliados son inmunes al control de masas Y aparte otorgas un 20% de daño de fragmentación, ¿vale? Es decir, que los aliados que estén en tu ultimate hacen más daño Y aparte, durante esos 6 segundos o 6 segundos de ultimate Son inmunes a cualquier tipo de control de masas Vale, en cuanto a 5 estrellas Lo que te otorga básicamente es un poquito más de curación, ¿vale? Adicional Y sobre todo, curas un poquito más a los objetivos que están a 60% de vida o menos ¿De acuerdo? Y finalmente, la última estrella Tú cada vez que invocas o que desaparece una abeja de estas que invocas a partir de una estrella Lo que ocurre es que cura un 100% a todos los aliados Un 100% del arma Daño de arma a todos los aliados Habría que ver si tú al provocar que la... Entiendo que sí Al provocar que la abeja desaparezca Por tiempo O porque hayas invocado otra Entiendo que cura a los aliados Pero esto habría que comprobarlo Y lo he dicho, hasta la estrella 6 es difícil de saberlo Entonces, bueno, eso ya queda como una teoría Pero básicamente hace eso, ¿de acuerdo? Aparte que otorga cierto daño Y instalación Hay que comentar también que no es acumulable, ¿vale? Entonces, las abejas mejor que estén repartidas Porque si no ese daño, pues no... No se otorga a los diferentes equipos A los miembros del equipo Y no se aprovecha bien, ¿no? Como veis, una serie de ataques De combat ataques y de dupes Bastante simple No es que sea un personaje muy complejo Pero como tiene tanta pasiva Y tanta habilidad de curación Es realmente importante Eso todo si vais a un rol de healer Hablemos entonces ahora de matices En cuanto a los matices Este personaje Tenemos la matiz de Coco La matiz de Cero Y la matiz de Meryl En cuanto a Coco Simplemente es para que cure un poquito más No... nada complejo En cuanto a la Meryl Básicamente, si tú como portador Tienes la vida inferior al 30% Al ser atacado, ¿de acuerdo? Creas un escudo Un escudo que dura bastante Dura dos minutos o algo así Porque creas un escudo Que escala del 15% Hasta el 26% Cosa que no está nada mal A tú mismo, ¿vale? Eso siempre cuando bajes Del 30% de la vida Y te golpeen Este tipo de cosicas Veremos que también La de Cero funciona igual Este tipo de cosas Funcionan extremadamente bien Sobre todo Para salvar al healer, ¿no? Cuando se están focusseando Te sacan mucha vida de repente Y se te genera ese escudo Da tiempo a que tu equipo Pueda irte a ayudar, ¿no? Y finalmente La de Cero, ¿por qué? La de Cero va a ser Si tú cambias de arma A la hora de utilizar su ulti Generas un escudo Que te dura 4 segundos De pasar de 120 A 210 A medida que le vas subiendo El nivel de estrellas, ¿vale? Pero prioritariamente A mí me parece que Entre Coco O sea, la matriz de Coco Y la matriz de Meryl Creo que sería lo más útil Para el healer En este caso Para la arma de Coco Y en principio nada más Creo que no me he dejado nada Bueno, sí, combinaciones Lo que he comentado Antes Esto es un arma Principalmente para healers ¿De acuerdo? La puedes llevar Si vas con 2 de peces y tal Pero si vas con 2 de peces Tal vez te interesa llevar Otro tipo de arma También este Coco Se puede llevar Si vas con Meryl Y con Uma Una build de tanque Pues también puedes llevar Este personaje Ya que como te creas Auras de healing a ti mismo Pues mira Pues curar un tanque También otorga Que luego ese tanque Aguante muchísimo más Por lo tanto Es una opción, ¿no? A no ser que quieras Que ese tanque Sea más un off tank Y vaya Con una tercera arma Más de daño Pero bueno Esas serían mis recomendaciones Con esta arma Y nada más gente Espero que os haya servido este vídeo Que os haya gustado Para los que tengáis esta arma Y nos vemos para la siguiente arma ¿De acuerdo? Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo